Cuarta de las palmas Mira, vamos arriba, vamos El talento peruano Acá se ve Te demuestra Ey Esto va para las chicas Para todas las chicas Y esto va para las chicas Ey 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 Ahí, chicas, para ustedes, con cariño, vamos. Y la pongo hacia arriba para mi amiga, a ver. Vamos, eso. Pide palma, pide palma. Vámonos, vamos hacia arriba. Esto. Una clasecita me caería mal para los chicos de la mano izquierda. Vamos, ahí. A ver, señores de atrás, ¿podrán bailar así? La palma.